La reunión de guerrilleros del país Valencia a Agla ha sido uno de los pilares fundamentales en la reivindicación ante los guerrilleros desde la transición hasta nuestros días. José Navarro fue su portavoz en este acto desde la muerte de Remedio Martínez, Celia, y su compañero Florian García, Grande. El trabajo lo continuó como secretario Pepe Ginés y en infraestructuras Luis Ginés. Hoy es justo reconocer la importancia de esta asociación en la recuperación de la memoria guerrillera. En homenajes anteriores nos honraron con su presencia y nos emocionaron con sus palabras vibrantes, guerrilleros venidos de diversos lugares de la geografía española. Hoy sus palabras adquieren un valor especial dado el auge de los postulados retrógrados que nos pueden conducir a una pérdida de derechos y libertades que tanto nos costó conseguir. A las 7 de la mañana del 7 de noviembre de 1949, en el Cerro Moreno, cercado por las fuerzas de la Guardia Civil, cayó un grupo de 12 guerrilleros, entre ellos el Estado Mayor de la Agrupación Guerrillera de Levante y Aragón. Este fue uno de los argumentos más importantes para que las diversas asociaciones de guerrilleros escogieran Santa Cruz de Moya para erguir este monumento. Queremos en este acto volver a recordar los nombres de aquellos 12 guerrilleros asesinados en el Cerro Moreno. Marino Alcalá Ruiz, Fermín. José Cabero de la Cruz, Bartolo. Simón Jiménez Garrido, Manolo. Manuel Gracia Martín, Lorenzo. Amador Huerta Jiménez, Cándido. Aurelio Huerta Plá, Nicasios. Basilio López Alarte, Ángel. Jesús López Mirasol, Eulogio. Antonio Pérez Hernández, Conrado. López Rodríguez Rodríguez, Vidal. Juan José Sanmiguel Recio, Ramiro. Y Miguel Soriano Muñoz, Andrés. En aquel lugar, y como símbolo de recuerdo de esos acontecimientos, hace unos años colocamos una placa con los nombres de todos ellos. Al igual que también hicimos, a petición de familiares y junto a algunos familiares, la colocación de una placa en el cementerio de Teruel, en la fosa común donde están los 12 guerrilleros que fueron allí desde Cerro Moreno, pasando por La Olmeda, hasta Teruel, en un camión, y los echaron a la fosa donde hemos puesto una placa en recuerdo de todos ellos. Hoy celebramos 36 años desde que se realizó el primer encuentro de guerrilleros en este lugar. No fue una tarea fácil la organización de aquel acto, siendo necesario un gran esfuerzo por parte de aquellos primeros compañeros. Su esfuerzo no se limitó a la celebración del homenaje una vez al año y en conversaciones con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Moya y la Diputación de Cuenca se acordó la construcción de este monumento conmemorativo. Este gran acuerdo se llevó a cabo siendo alcalde de Santa Cruz de Moya, Domingo Antón, y como presidente de la Diputación de Cuenca estaba Julián Córdoba. Durante la época guerrillera, el pueblo de Santa Cruz y sus gentes se vieron inmersos en medio de la batalla silenciada que había entre las fuerzas represivas de la dictadura franquista y los guerrilleros y guerrilleras que estaban en los distintos campamentos que rodeaban en el término municipal de Santa Cruz de Moya. Sufrieron muchos de sus pobladores, más de 50, sufrieron represión y cárcel. En honor a todos ellos, creamos hace unos años las cintas de libertad con el nombre de cada una de las víctimas de Santa Cruz de Moya. Sube en las cintas por aquí. Suela de alpargata que no se rendirá ni por aguas heladas ni por noches de cristal Suela de alpargata con ropa humedecida hay que cruzar el río antes que se haga de día Suela de alpargata envistiendo la montaña entre matorrales con las piernas arañadas Suela de alpargata Suela de alpargata en las entrañas de la tierra los que hablan por baja los que duermen por las piernas A continuación A continuación toma la...